¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Petty War. Y chicos, el día de hoy es otro juego que vamos a probar de Pazoo. Así que vamos a verlo. La verdad chicos es que se ve súper súper lindo. Al parecer solamente tenemos dos casas, bueno dos partes a las que podemos ir a visitar. No se ve como que podamos crear un personaje, así que vamos a ver qué personajes tiene por aquí. Y vamos a ver estas cositas que tienen estas dos ubicaciones gratis. Aquí podemos ver la entrada de la cafetería, podemos ver que tiene algunas bebidas. Tiene como un pizarrón para poder escribir, tiene sus cartelitos, muchos pan. Aquí tenemos un conejito o un gatito. Yo creo que más bien es un conejito. Aquí tenemos una rata escondida, una carta de amor. La verdad es que esta cafetería se ve muy pero que muy kawaii. O como le dicen ahora, coquet. Esta cafetería yo creo que se ve coquet. Aquí tenemos el horno, la masita para los panes. Como se puede ver podemos hacer diferentes tipos de panes. Aquí está como el que es tipo baguette, el pan de molde o como le dicen aquí como pan limbo, no sé muy bien. Aquí tenemos unos cortadores para darle formita a la masita en forma de corazón, de flor, de pescadito y de estrella. La verdad es que ese conejo que tiene ahí como una palanquita y un lugar donde se le echa, me imagino que pues ingredientes. No sé muy bien para qué sirve pero la verdad es que se ve súper súper genial. Al fondo se ve que podemos hacer waffles y la masita se puede utilizar para ponerla ya adentro de esa parte. Acá tenemos como una receta, bueno no una receta, cositas que nos dicen que podemos hacer por aquí. Tenemos estos accesorios también, tenemos el aceite para ponerle así como crema, chispitas y más cositas que se ven súper súper lindas. Acá tenemos más accesorios para la cocina, así es como se hornea el pan chicos de este juego. La verdad es que esta cocina sí se ve muy pero que muy linda. Acá tenemos unos dos gorritos, una tacita medidora y estos son los personajes que podemos usar en pet board. La verdad es que se ve súper súper bonito y yo creo que ya va siendo hora de visitar la casa. Que más bien viene siendo como un castillo, aquí podemos ver que tiene su baño, como un closet y como pueden ver aquí estamos en la parte donde está la ropa. Sale para poder ver anuncios publicitarios, la verdad es que no miré esta opción así que si ustedes la vieron y ya lo jugaron, déjenme en los comentarios de que va ese botoncito de ahí. Por el momento esta casa se ve súper súper linda, tenemos así como para poder crear nuestra propia ropa, aquí está la cama con otro de los gatitos gratis. Tenemos el baño con una bañera súper súper linda, tenemos cuatro cepillos de dientes, accesorios para la ducha, un cangrejito, un destapador y hay una foto de un gatito. Aunque también estoy viendo un delfín, hay diferentes toallas también. Vamos a salir para cambiar de casa, ya vimos las primeras tres habitaciones y pues ahora vamos a visitar las del centro. Como pueden ver esta habitación de aquí tiene como una sala de hospital, como podemos ver podemos besar y medir a los personajes, hay una pelota como de yoga para que hagan ejercicio. Y aquí en esta como tipo a la cena sus cosas como medicamentos. Esta es un área recreativa, aquí tenemos regalitos, esto es para que se echen pedo las mascotas en forma de broma. La verdad es que se ve súper lindo. Hay un arpa, un pajarito, un trono. También tenemos una mascotita, libros y ya mire las escaleras para ir a visitar los otros cuartos, las otras habitaciones. Tenemos nuestra propia cocina, tiene sus frutas, su verdura, su área de limpieza, sus propios utensilios para cocinar. Y la verdad es que estas tres habitaciones también se ven súper súper geniales e incluso tienen un cuadrito donde se ve el gatito blanco que también está por aquí. Vamos a ver primero el jardín, como pueden ver tenemos como cusanitos que se ven súper súper lindos. Hay un topo que va y se mueve de un lado a otro, tenemos cuatro plantas diferentes. Así que las vamos a plantar todas para ver qué tan lindas se ven el topito, se puede ver ahí al fondo. Veo también una aspiradora, un aspersor, más plantitas de fondo. Las cuatro plantas estas que hemos sembrado se ven súper súper lindas, están rosita, morado, anaranjado y azulito. Bueno, vamos a dejar todo eso por ahí e incluso hay una mariposa en un columpio. Aquí tenemos un teclado que ustedes no van a escuchar el ruido, pero sí que sí que hace ruido. Acá tenemos una plantita que pues ya podamos, tenemos pinceles para dibujar, aquí se puede mover lo del lago para jugar al gatito. La verdad es que se ve súper bonito, ahí ya desapareció la plantita. Y hasta ahorita chicos la parte de la habitación, bueno de la casa, me parece que también está 10 de 10. Aquí estoy jugando yo al gatito, yo sola, estoy jugando de mí contra mí. Así que pues bueno, ya perdí chicos, ya perdí. No importa en qué parte la ponga, voy a perder. Y miren, ya perdí y pues obviamente me gané a mí misma. La verdad es que la ranita y la tortuguita se ven súper súper lindos. Y estas son las únicas dos opciones gratis que tenemos en Petcore. La verdad es que se ve súper súper genial. Aquí hay otros jueguecitos que podemos poner. Aquí está el dadito, el trampolín, el juego del gatito. Y este que la verdad no sé cómo funciona. Así que chicos, díganme en los comentarios qué les parece hasta ahorita estas cositas que tenemos en este juego. ¿Les gusta o no les gusta? A mí la verdad es que me ha gustado bastante la habitación. Bueno, la casa está muy completa. Tiene sus jardines, tiene sus habitaciones, tiene su cocina, su área de lavado. Así que yo creo que sí está completa. He reiniciado el mundo para poder ir a ver todas las cositas. Y no olvidar en qué parte las acomodé. Porque moví alguna que otra cosita. Así que pues bueno, vamos a regresar a la cafetería para verla una vez más. Porque en serio chicos, a mí me ha gustado bastante la cafetería. Lo único malo que yo le encuentro a este juego es que no podemos crear un personaje personalizado por nosotros. Pero los avatars que ya hay, por defecto me han gustado bastante. Chicos, este juego está completamente gratis por si ustedes lo quieren descargar. La ropita de este conejo se ve súper, súper linda. A mí me ha encantado. Y tenemos dos gatitos y dos perritos. Que también tienen sus propias animaciones. Pueden estar enojados, sorprendidos, tristes, contentos, durmiéndose y charlando. Así que pues chicos, déjenme en los comentarios qué les parece este juego. Si les gustó o no les gustó. Si tenemos poca variedad de personajes o no tenemos poca variedad de personajes. La verdad es que es muy parecido a Avatar y eso es porque es la misma creadora de Avatar. Pero este juego también se ve súper, súper genial. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Pet War. Y nos vemos en un próximo video chicos. Ya saben, no se olviden de dejar un like y compartir este video con sus amigos. Para seguir teniendo más videitos de Avatar y de Roblox. Así que pues chicos, ahora sí que sí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.